Del 3 al 4 de octubre, llegó la Convergencia Show MX 2024 a Expo Guadalajara, en donde se reunieron todos los referentes a las telecomunicaciones e internet. Como invitado especial, estuvo el gobernador electo, Pablo Lemus. La Convergencia arrancó presentando a las autoridades presentes, quienes ofrecieron unas palabras de bienvenida a los asistentes. Será la primera vez en la historia que el 1% del presupuesto del gobierno del Estado estará enfocado en ciencia, innovación y tecnología. Y al final de mi sexenio tendrá que haber el 3% del presupuesto total del Estado de Jalisco para que saquen sus cuentas. Todavía estamos esperando el PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero el presupuesto de Jalisco estará rondando entre los 167 mil millones de pesos y los 175 mil millones de pesos, de acuerdo al cálculo de las participaciones federales. 1% para el 2025 y crecer hasta el 3% cuando terminemos el sexenio 2024-2030. Esa es la visión que tenemos en Jalisco, de apostarle a la ciencia, la innovación, la tecnología y el apoyo, sin duda alguna, al sector empresarial. Bienvenidas y bienvenidos a Jalisco. Muchas gracias. Al terminar, se llevó a cabo la entrega del Premio Forjador a las Telecomunicaciones, el cual fue otorgado para el maestro Javier Juárez Mojica. Creo que todos queremos el desarrollo del sector y en ese sentido creo que siempre encontrarán en mí, en la institución, en un aliado, para buscar esas acciones que permitan lograr el desarrollo de las telecomunicaciones en beneficio de toda la gente, de la industria, de los usuarios, de las audiencias. Y entonces, pues simplemente agradecer muchísimo este reconocimiento. Muchas gracias. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Banda. Para CNTE, informó Ángel Pérez.